hoy vamos camino al ensayo del próximo free cover este free cover se graba mañana para que siempre pregunten qué pasa cómo es que se graba free cover ustedes graban si todo es doblado esto es solamente para que para fotos para los vídeos eso está exactamente y tenemos ya todos los instrumentos a una niña bonita Ą Ą Ą Ą 1, 2, 3 y 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 1. ¡Gracias! Siempre me preguntan, ¿eso es en vivo o está doblado? Este señor es el arreglista. ¿Desde que hicimos Nelson Arrieta? Sí, el de Nelson Arrieta. ¿Cuándo lo arreglaste desde hace dos años? Hace dos años, sí. Hoy se ensaya y mañana se hacen dos o tres vueltas. Ya estamos listos. Cuando dices quitarle todo eso y arranque. Imagínate eso. Un, dos, tres. Claro. Me gusta, me gusta. Eso es corto. Vamos a hacerlo de primero corto. Pero arrancamos. Y se hace un, dos. Un, dos. Y cuentas el un, dos. En la vaina, cuando estemos oscuros. Me gusta. Más arriba. Un, dos, para que se vea. El en vivo. Un, dos, tres Precoro Un, dos, tres Coro Un, dos, tres Coro Un, dos, tres Coro Un, dos, tres Coro Salio, salio, no joda Quienes tantan marico, quienes tantan Silencio rotundo Silencio rotundo Silencio rotundo a ver qué pasa compás 20 quita la nota compás 20 tú decime tu comentario terminamos de ensayar y son las 3 y media de la mañana pero tú puedes decir el comentario de los falsos o el de verdad el falso sería con todo el corazón a nuestra carrera en este momento ya son exactamente las 4 am de la mañana acá en miami voy llegando a mi casa después del ensayo de fricobre estemos ensayando bastante se ha preparado un show super bueno con música increíble mañana fricobre graba con Nacho la criatura quiero comentar que este video es patrocinado por la empresa Ideal Music Core ellos son quienes me proveen de la flauta que uso actualmente uno de mis instrumentos secundarios y saxofones ellos son fabricantes de instrumentos venden con mucho éxito cuatro venezolanos violines etcétera de todos son una empresa radicada aquí en Estados Unidos pero tienen también sede en Venezuela Colombia, Brasil etcétera en la descripción les voy a dejar el link de su página y de sus redes sociales gracias por ver